Los huevos son una gran fuente de proteínas de calidad y grasas nutrientes, asimismo representan una fuente de energía ideal para la mayoría de nosotros. Los huevos orgánicos de pastoreo o libres de jaula son superiores en nutrientes comparados con un huevo convencional. Los huevos orgánicos contienen un tercio menos de colesterol, un cuarto menos de grasa saturada, dos tercios más vitamina A, dos veces más ácidos grasos de omega 3, tres veces más vitamina E y siete veces más beta caroteno. A una hora de Querétaro, en el municipio de Tierra Blanca, hay una pequeña granja avícola, la cual produce huevo de manera natural y libre. Cada mañana su cuidador checa el bienestar de las gallinas ponedoras, las cuales viven mucho más y en condiciones dignas, ya que están alejadas del estrés. de 8 a 12, es cuando se recoge el huevo de la tarde. ¿Cuántos huevos se cogen por día? que varía, pero en promedio de ya serán unos 100 o 150 huevos al día. y queremos agradecer a Nutri La Fresh por comercializarnos nuestros productos, por darnos un precio justo y para que podamos nosotros sustituir, para que nos puedan dar una oportunidad de empleo, una oportunidad de trabajo. Gracias al consumo de ustedes, nosotros podemos seguir trabajando. Les damos las gracias. Encuentra tu huevo fresco de rancho en la plataforma de Nutri La Fresh y sigamos apoyando a pequeños productores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!